Saludos y bienvenidos a esta nueva edición de Revit Un Proyecto Desde Cero. Mi nombre es José Cabrán, soy arquitecto y un autor de Certified Professional. El día de hoy vamos a desarrollar un plano de zonificación urbana. Antes que nada vamos a abrir nuestro proyecto. Voy a aprovechar la ocasión para anclar el directorio de mi proyecto a la lista de ubicaciones de manera que pueda tenerlo accesible en próximas ocasiones aquí en la parte lateral del cuadro de diálogo a abrir. Antes de comenzar con nuestro plano de zonificación voy a arreglar algunas cuantas cositas de nuestros planos anteriores. Por ejemplo vamos a definir bien nuestra vista inicial. Acá voy a poner el nombre del proyecto y un esquema de organización que bien podría ser útil. Pueden personalizar esta vista inicial a su gusto. Pueden usar colores, bordes, líneas de detalles, lo que quieran. Por ejemplo para hacerlo directamente en el texto pueden definir acá su grosor de línea y le dan a mostrar borde. Asegúrense de que el botón mostrar líneas finas esté desactivado para que puedan ver el grosor real de sus líneas. Yo sin embargo voy a preferir utilizar las líneas finas para crear un rectángulo en donde voy a poner la fecha de inicio y finalización de nuestro proyecto. Este tipo de vistas iniciales pueden llegar a ser muy útil cuando se está desarrollando un proyecto en conjunto con un equipo de trabajo, ya que podemos compartir información relevante tan pronto abren el archivo. Definir estas vistas que contienen solo texto y líneas como vistas iniciales de proyecto permiten que el archivo abra de una forma mucho más fluida, más rápida, ahorrándonos tiempo cuando necesitamos irnos a un plano en específico y no necesitamos que se cargue la última vista en la que estuvimos trabajando. Como ven, pueden duplicar cualquier estilo de texto para crear uno nuevo y hacer que se ajuste a sus requerimientos. Voy a crear por acá una sección de notas donde podemos dejar cualquier constancia, cualquier indicación que nos parezca pertinente. Y bueno, el editor de texto de Revit cuenta con gran parte de las funciones que tienen la mayoría de procesadores de textos en el mercado, por lo que pueden enriquecer las notas de su proyecto con una gran diversidad de técnicas. Si bien podría tomar y crear directamente el tipo de texto que necesito, como verán, puedo tomar un tipo de texto en específico y cambiar sus propiedades de tipo para convertir este último en el nuevo que necesitemos. Voy a agregar esta nota para dejar aquí un esquema general de cómo debe estar organizada la vista. No quiero dejar nada a la imaginación. Y mira que útil ha sido. Mira la distancia de tabulación. No es la correcta. Esto puede ser un problema para un nuevo usuario, pero tiene una fácil solución. Solo hay que editar sus propiedades de tipo y cambiar la distancia de tabulación de ese tipo de texto. 2.5. Ahí está bien. Notarán que los textos tienen propiedades de tipo que se modifican en todos los textos que comparten un mismo tipo y que están estas propiedades específicas del editor de texto que me permiten a mí ponerle varias propiedades a un solo cuadro de texto. Entonces le voy a quitar las negritas y lo voy a poner solamente normal. Ya tenemos una vista inicial decente. Así que vamos a irnos a nuestro primer plano, el plano de índice. Este plano les recuerdo que se creó en automático, ya que nuestra plantilla tenía la vista de índice y la vista tridimensional por defecto del proyecto incluidas aquí. Veo que nuestras tarjetas faltan los valores del constructor eléctrico, especificaciones y demás. Así que voy a introducirlos desde acá. O podría bien hacerlo desde parámetros de proyecto, no, desde información de proyecto. Vamos a ponerlo todo desde acá. Y ya todas nuestras tarjetas tendrían que tener esta información correctamente incluida en efecto. En el video de ubicación y localización dejamos nuestro terreno sin curvas de nivel, así que voy a ponerlas aquí. Solo tienen que irse a la pestaña de masa y emplazamiento y a la herramienta etiquetar curvas de nivel. Y verán que pueden etiquetar sus curvas de nivel sin mayores complicaciones. Un detalle importante que valdría la pena indicar, mucha gente desconoce cuando está utilizando Revit, y es que uno puede definir aquí en la configuración de emplazamiento la equidistancia de nuestras curvas de nivel. De manera que tengamos un plano más o menos definido en función de nuestras necesidades. Yo lo voy a dejar a un metro la normal y a cinco metros las principales. También hay algo, hay una propiedad de esta configuración de emplazamiento que vale la pena mencionar. Si se da rápidamente, voy a solicitar nuestra región de recorte para que la vean. Aquí ven que nuestro terreno llega hasta ahí. Esto tiene alrededor de 40 metros. Sí, 40 metros. Bueno, vámonos a masa y emplazamiento, a la configuración. Y vamos a definir. Y miren acá, ven cómo ustedes pueden modificar cuál es la profundidad de nuestro terreno. O sea, del corte de nuestro terreno. Cómo Revit va a llenar con este patrón nuestro terreno. Bueno, ahora que si necesitamos una vista en la que se muestre debajo completamente el terreno, podemos aumentar este valor. Tenemos acá. A mí de momento no me interesa mucho. Así que vamos a ahorrar esta sección. Y a proceder con el próximo plano. Les recuerdo que nuestra plantilla definimos para que nuestros planos incluyeran la vista. Pero aquí, como ven, está desescalada. Voy a hacer zoom out. Efectivamente. Está mucho más grande de lo que debería. Porque la escala es 1 a 100. Este tipo de vistas debería estar en una escala mucho más grande. Vamos a probar. 1 a 5000. También podemos cambiar la escala y las propiedades de vista. Podemos usar una escala personalizada. Vamos a posicionarla en el centro. Aunque me parece que esta vista no es... Ah, no, perdón. Estoy en ventana gráfica. Debo seleccionar la vista. Y sí, es un plano de planta. Este no es el tipo de vista que necesitamos para este proyecto. Vamos a crear... Bueno, antes que nada voy a eliminar esta vista de mi proyecto. Ya que no la voy a utilizar. Podemos eliminarla directamente desde el navegador de proyectos. Podemos eliminarla en la vista. ¿Cómo se llamaba? Sí. Vale, ya es el proyecto. Ya no está en nuestro proyecto. Y nos tocará arreglarla. Para crear una que sí funcione en la vista en nuestros próximos proyectos. Como ven acá, debo crear un plano de área para este tipo de vistas. Pero solamente hay dos esquemas. Y ninguno de ellos dos me funciona. Así que voy a crear un nuevo esquema. A ver que le pondré. Este no. Voy a ponerle sonificación urbana. Aceptar. Bueno, para el próximo también vamos a necesitar otro tipo de esquema de área. Así que vamos a aprovechar también la ocasión para definirlo desde ahora. Nombre va a ser... Notificación. Podemos acá poner una breve descripción de nuestro esquema. Listo. Para que cualquiera que use nuestra plantilla. Pueda... Cualquiera que esté trabajando con nuestro proyecto. Pueda... Entender... Qué es cada esquema. Y esto sería bueno incluirlo también en nuestra plantilla de trabajo. Para que venga por defecto. Cuando vayamos a desarrollar un nuevo proyecto urbanístico. Este esquema que me ven creando acá. Va a permitir que yo pueda distribuir. De dos formas distintas. En un mismo nivel. Las áreas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una sonificación. En la que quiero distribuir las áreas. Y voy a hacer una notificación. En la que también voy a distribuir las áreas. En el mismo nivel 1. Ya lo verán con la práctica. Más adelante. Acá. Ya me aparecen. Mis dos nuevos esquemas. Voy a seleccionar el esquema de sonificación. Para el nivel 1. Voy a seleccionar el plano. Más adelante. Más adelante. Y no voy a crear líneas de contornos automáticamente. Ya que no hay nada en el proyecto. Voy a poner esta nueva vista en nuestro plano. Veo que olvidé de nuevo ponerle la escala a la vista antes de introducirla acá. Voy a ponerle escala. Ajusto en ventana. Y miren donde aparece. Puedo posicionarla hacia el plano. Y luego ir a buscar la línea para chicarla. Pero. Eso podría ser mucho trabajo. Así que no. Vamos a cambiarle el tipo a sin título. Con el lado. Bueno. Se queda igual. Así que lo ideal. Es solamente borrar la vista. Introducirla de nuevo. Ya que está escalada. Y la línea va a quedar. Con una distancia más o menos. Bueno. También podemos. Arreglarla acá. Lo hice así. Para no tener que hacer sonar. Y ir a buscar el final de la línea. Para luego ponerla pequeña. Más fácil. Simplemente introducir la vista nuevamente. Voy a ocultar de acá. Las categorías. Que no me interesa ver. En este plano. Categoría. Bueno. Oh. Aquí seleccioné más de una categoría. Por eso se ha ido todo. Bueno. De nuevo. Sí. Voy a seleccionar solamente. Las elevaciones. Ahí se fueron. Podemos. Colocar nuestro plano. En la posición adecuada. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Con una escala personalizada. Vamos a estar a 3000. Sí. Ese tamaño me parece adecuado. Y ahora vamos a comenzar a definir nuestras áreas. Ah. Estoy fuera de la vista. Si van a trabajar directamente desde el plano. Deben asegurarse de estar dentro de la vista. Acá. Bueno. No me toma la herramienta partida de líneas. Así que voy a tener que dibujarla manual. Sí. Voy a seleccionar la herramienta partida de líneas. Así que voy a elegir el snap adecuado. No. No. Efectivamente no me lo permite. Así que voy a seguir. Uniendo. Mis líneas. En el lugar adecuado. Y ya. Tengo. Un área cerrada. Con la herramienta área. Puedo ya. Poner un área y definirla. Como ven acá. No se ha definido correctamente. Así que está correctamente cerrada. La verdad es que no hace falta. Colocarla. Así que voy a eliminarla. Y aquí me saldrá un mensajito. Diciéndome que aunque el área. Ha sido eliminada. No se ha borrado el proyecto. Más adelante les mostraré. Qué significa eso. Vamos aquí. A seguir definiendo áreas. Para nuestra zonificación. Y. Vamos a asignarle un área. A cada uno. De estas divisiones. Ahora. En anotar. Bueno. Tengo que estar dentro de la vista. En anotar. Voy a agregar una leyenda de color. Tipo de proyecto. Área. Sí. Esquema de color 1. Y aquí está. Un tomado. Un color. Tipo de área. Voy a ponerlo yo por nombre. De manera que. Cuando yo. Ponga. Le pongo un nombre a un área. Esta. Tome el color. Tome un color. En función de. De su nombre. Y ahora verán. Que cada vez. Que. Un nombre difiere de otro. Este toma un color. En automático. Como. Lo definimos. En las propiedades. Nuestro esquema. Por nombre. También podríamos definir. Nuestros colores. Esta primera. No. Sí. En un momentico. Les explico. Por qué sigue apareciendo. Esa primera área. Que yo creé. Ahí. Vamos a aplicar. Y ya tenemos. Nuestros propios colores. Yo los voy a dejar. El pool efecto. Me parece bien. Para este ejemplo. Así que. Vamos a dejarlo acá. Y vamos a proceder. A crear una tabla. De planificación. Que detalle. Lo que estamos viendo. En este gráfico. Notar la planificación. De área. Del tipo. Zonificación urbana. Es el esquema que creamos. Mantenga el área. Y el nombre. Asegúrense de ponerlo. En el orden correcto. Primero el nombre. Luego el área. Y aquí vemos que aparecen. Cuatro renglones. Vamos a organizar. La. Eh. La diagramación. De esta tabla. Finalmente vamos a agregar un parámetro que necesitamos. Hacer un parámetro calculado. El porcentaje. Que me diga el porcentaje que es cada área. Del área total. Aceptar. Aplicar. Y ahí lo tenemos. Como ven en esta primera área. No se va a eliminar de nuestro proyecto. Menos que la eliminemos desde la tabla de planificación. Y aquí es donde se elimina realmente. No simplemente dándole a suprimir directamente la vista. Ahora vamos a agregar nuestra tabla de planificación. Vamos a ajustarla. Para que se vea. Todo adecuadamente. Por ahí va. Y vamos a cambiarle. El título. Esto le va a cambiar el nombre también a la vista. Así sería algo más manejable. Uso de suelos. Miren acá como se ve. En el navegador de proyectos. Y. Me parece bien. Así que vamos a. Darle un poquito más de actitud a esta tabla. Y vamos a colocarle un color. Que le haga destacar. En sombreado. Yo uso la paleta pantón. Para buscar un color suavecito. Que. No resalte demasiado en el plano. Y ahí lo tenemos. Bueno. Nos faltaría arreglar estas etiquetas. Para que se vean correctamente. Así que vamos a editar la familia de etiquetas. Para que muestren. La información adecuadamente. Que solamente tienen un tipo. Cargamos. A ver que tal. Ya está elegible. Pero yo quiero que se vean en una sola línea. Así que vamos a agrandar. En este campo. Efectivamente. Ahí ya está mejor. Con esto podríamos dar por terminado. Este planito. Sin embargo. Yo quiero que mis etiquetas. Reporte. También. El porcentaje. Que se ve. Más abajo en la tabla. Así que vamos a hacer. Unas modificaciones. Esto que vamos a hacer ahora. Podría ser un poquito. Complejo. Para la mayoría de los usuarios. Está comenzando. Pero simplemente. Sigan los pasos. Aquí vamos a crear. Un parámetro compartido. Esto me sale aquí. Porque moví. Mi archivo de parámetros compartidos. Esto también le va a salir. A aquellos. Que han movido. Su archivo de parámetros compartidos. O que están comenzando. Con este video. En el módulo preliminar. El video número 3. Ahí comparto este archivo. De parámetros compartidos. Simplemente. Búsquenlo. Y le va a salir esta lista. Ya que voy a crear. Un nuevo grupo de parámetros. Urbanístico. Y un nuevo parámetro. Que se llame. Área de parcela. Disciplina común. Y va a ser un parámetro de área. Aquí. En la información de herramienta. Le puedo poner. Algo que describe este parámetro que estoy creando. Para darle una idea general. A quien sea que utilice esta plantilla. De qué es lo que se busca con este parámetro. En específico. Les había mencionado. Que es importante. Que guarden su archivo de parámetros compartidos. En una ubicación. Donde puedan tenerlo siempre a mano. Donde no se les vaya a borrar. Con una nueva instalación de Windows. Lo que lo guarden en un directorio. Que puedan tener siempre a mano. De manera que puedan. Seguir haciendo un uso continuado. De sus parámetros compartidos. En próximos proyectos. O en un equipo diferente. Acá. Voy a crear. Un valor calculado. Llamado porcentaje. Que. Va a ser la disciplina común. Si. Número. Con la fórmula. Área. Entre. Área de parcela. Si. Vamos a cambiar el formato. Para que sea un porcentaje. Ya que esto. Esa división va a dar un decimal. Lo voy a dejar sin decimales. Si le voy a poner el símbolo. Aceptar. Y aplicar. Si. Voy a dejar sin posiciones decimales. Y ahí tenemos ya. Vamos a bajarlo un poquito. Y vamos a cargar. Nuestra etiqueta. Aquí ven que aparece un signo de interrogación. Porque esa fórmula no se ha ejecutado. Ya que el parámetro. Área de parcela. No se encuentra en este proyecto. Y. Como lo creamos. En el entorno de familia. Tuvimos que crearlo como un parámetro compartido. Así que vamos a agregar nuestro parámetro compartido. En el proyecto. Vamos a seleccionarlo. De la lista. De parámetros compartidos. Y vamos a asignarlo. A la categoría área. Aceptamos. Aceptamos. Ahora. Todas nuestras áreas. Van a aparecer. Con un parámetro. Que. Se llama. Área de parcela. Al que le podríamos. Poner un valor. Pero esto puede ser un problema. Si tenemos un número inmanejable de áreas. Como va a ser el caso de la notificación. Así. Que. Como ven. Puedo ponerlo manual. Claro. Y esto va a ser el cálculo en automático. Y ya estaría funcionando. Pero. Vamos. Mejor. Voy a ocultar. De momento. Estas líneas. De área. Para ver. Cuanto es el área de mi. Parcela. Aquí veo el área. También puedo hacer clic directamente. En las líneas de propiedad. Y verlo en la paleta de propiedades. Con más detalle. Así que. Bueno. Vamos a poner este valor. En. Nuestro. Parámetro. Y veremos. Que ahí. Nos diría. Cuanto es. El porcentaje real. Que indica esta área. Pero nuevamente. Lo estaríamos. Haciendo manual. Así que. Ahora voy a proceder. A mostrarles algo. Ven acá. Desde nuestra tabla de planificación. Podríamos. También. Ponerlo. En. Todas las demás áreas. Y esto haría el cálculo. Pero como les digo. Mi interés. No es ponerlo manual. Así que los voy a borrar de acá. Y. Voy a crear un parámetro global. Es nuevo. Y de nombre. Un área de parcela. Global. Para diferirla de la otra área de parcela. Tipo de área. Vamos a dejarlo ahí. Que se agrupe resultados de análisis. La verdad es que hay medios irrelevantes. Donde se agrupe. Y vamos a darle un valor. Aplicar. Aceptar. Ahora acá. A nuestras áreas. Puedo seleccionarlas todas. Con el filtro. Tomar solamente las áreas. Y. A la derecha del campo. Hay un botoncito. Que me permite. Agregar. Para que se manejen con un parámetro. Y ya. Ahí se pondría en automático. O sea. Si yo cambio este valor acá. Se cambiaría. En automático. Para todos. Como ven acá. Todos los valores. Cambian para cada. Para cada valor que yo le doy. En caso de que también haya una modificación. En el área del terreno. No tendría que hacer el trabajo. Nuevamente. De estar poniendo uno a uno. El área de. De nuestra parcela. En cada uno de los ejemplares de área. Esta columna acá la podemos ocultar. O simplemente la podemos quitar. La verdad es que no la necesitamos. En nuestra tabla de planificación. Solamente les mostraba. Que pueden poner. El valor del parámetro. De si allá. Acá. Yo he. Comenzado a hacer mi zonificación. Sin tener en cuenta la topografía. Vamos a verificar que la. Topografía. Este visible. En nuestra categoría. Si lo está. Así que. No debe verse. Por el rango de vista. Vamos a modificarlo. Y aquí está. Recuerdo que tenemos. Varios terrenos. Porque. Tenemos un terreno. En una etapa anterior. Vamos. Al proceso por fases. Y vamos a decir. Que solamente quiero ver. Lo nuevo. Efectivamente. Y no me interesa. Lo de afuera. Así que voy a ocultar. Esto de afuera. Voy a ocultar. Esta categoría de carreteras. Se ve muy marcado. Nuestra topografía. Así que. En sus propiedades. Voy a ponerla. Tramada. Si. Acá a la derecha. Acá. Y se ve un poquito mejor. Ya que la zonificación. Se hace. Partiendo de la topografía. Es importante. Saber. Cómo se está comportando. Nuestro terreno. Para asignarle. Así. Un área u otra. Un lugar más ideal. Imagino. Que sabrán. Que esta zonificación. No fue resultado. De un análisis. Ni de nada. La hice. Medan la ganar a la mente. Simplemente para mostrarles. Cómo. Iba a funcionar esto. Así que. Yo voy a borrarla ahora. Voy a borrar las áreas. Y voy a borrar. Estas líneas interiores. De contorno de área. Para proceder. Con. Un diseño. Más adecuado. Que podamos utilizar. En nuestro proyecto. Bueno muchachos. En esta parte. Del video. Vamos a repetir. Más o menos. Lo que hemos hecho. Hasta ahora. Así que. Quienes quieran saltárselo. Pueden hacerlo. No van a perderse. Ningún detalle. Importante. Porque esto ya más es. Parte del diseño. Y no realmente. Del manejo de Revit. En la descripción del video. Aquí en YouTube. Hay un índice. Simplemente deben hacer clic. En la duración. A la que quieren ir. Véyanse al tema. Que está justo después. De desarrollo. De la zonificación real. Para saltarse esta parte. Para aquellos. Que no quieren perderse. Absolutamente. Del desarrollo del proyecto. Les adelanto. Que estará acelerada. Cinco veces. De manera. Que si quieren verlo. En tiempo real. Pueden. En la configuración de YouTube. Poner la velocidad de reproducción. A 0.25. Y ya estarían. Viendolo. Más o menos. En tiempo real. O pueden verlo. Así acelerado. Para que tengan una idea. De más o menos. Que fue lo que se realizó. No voy a hablar. Así que disfruten de la música. Nos vemos en breve. No voy a hablar. No voy a hablar. No voy a hablar. No voy a hablar. Gracias por ver el video. 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 Ahora para que refleje lo que estamos indicando. Y como ven, en la tabla de planificación hay dos áreas comerciales. Esto es porque en el plano yo puse dos áreas con el mismo nombre. Sin embargo, yo quiero que aparezcan en un solo renglón y que el área aparezca sumado. Así que miren cómo se hace. Primero, en clasificación, digo que quiero que clasifiquen por grupo. En grupo, sigan apareciendo dos, le quito esta opción de tallar ejemplar. Ahí me va a aparecer una sola, pero va a aparecer sin el área. Así que ahora voy a formato. En el área, pueden hacer clic en formato de la pestaña o pueden hacerlo clic en la tabla de propiedades. Luego, en área, digo que quiero que se calculen los totales. Y como ven acá, se suman las dos áreas que tienen el mismo nombre. Y nuestra tabla quedaría perfectamente. Finalmente, unas recomendaciones generales es que mantengan sus vistas organizadas en el navegador de proyectos. Por ejemplo, miren acá. Esta vista que nosotros creamos se puso automáticamente en coordinación. Esta vista 3D también debería ir en arquitectura. Y esta vista de diseño de localización. También deberíamos ponerla acá en arquitectura. Y colapsar todo aquello que no estamos utilizando para mantenerlo manejable y limpio. Y accesible. Finalmente, unos tips y técnicas para cuando estemos desarrollando nuestro plano de zonificación. Vamos a crear esta área por acá. Para asignarle un nombre, recuerden que deben seleccionar el área. Deben tenerla seleccionada. La parte que tiene la X. Y luego, en la paleta de propiedades, ponerle el nombre. Lo voy a poner errada porque es un área que no vamos a utilizar. Voy a seleccionarla. Y ven acá. Miren que aparece sin el porcentaje. Esto es porque debemos ponerle el valor al parámetro de área de parcela. Entonces lo voy a poner con el parámetro global. Y vean cómo se calcula ya de manera automática en nuestra tabla de planificación. Y cómo la tenemos acá también en nuestra etiqueta. Imagínense que desaparece el área. Y yo voy a usar nuevamente esa área en otro lado. Cuando vayan a colocar el área en nuestra barra de opciones, pueden elegir un área que ya ha sido creada. Y posicionarla. Lo que nos va a poner el color que ya le fue asignado anteriormente. Porque el área no fue eliminada del proyecto. Simplemente del plano. Para eliminar el área, recuerden que deben entrar a la tabla de planificación. Seleccionar la línea que tiene el área que queremos eliminar. Y hacer clic en su primer. Y bueno. Esos son los tips y técnicas finales que les quería compartir. Esto ha sido todo por hoy. Así que no olviden darle me gusta. Y suscríbanse a mi canal para recibir notificaciones de los nuevos videos. Hasta la próxima muchachos.